Más de 32.000 nuevos empleos quiere crear el Partido Popular en la provincia de Castellón en la próxima legislatura como continuación de los 12.000 nuevos que se han creado en estos últimos dos años, estimulados además por la nueva rebaja de impuestos con que comenzaremos el año, la terminación del AVE que nos pondrá en Madrid en poco más de dos horas y la llegada de miles de turistas adicionales con el aeropuerto. Estos 32.000 nuevos empleos serán aquellos que permitan mejorar pensiones, educación y sanidad.